Buenos días, yo soy Miguel Sánchez y soy de la Ciudad de México, el día sábado 25 recibí mi primer posición adelantada, gracias a Good Life y a mi líder Pamela Flores, gracias por todo y Good Life si cumple. Mi nombre es Guadalpejir, yo pertenezco al grupo de la Ciudad de México, mi líder es Pamela Flores y quiero compartirte mi testimonio, el sábado 25 de marzo, gracias a mi líder, recibí mi primera posición adelantada por parte de la empresa Good Life, por haber apoyado en equipo en la venta de boletos y también ingresando a otras personas a este gran proyecto. Te comento que ahorita estamos en el cierre, está entrando muchísima gente, no te quedes... Hola chicos, bueno, aquí existe una evidencia de que esto es real, mil gracias Good Life, mil gracias Joel, la verdad yo no creía mucho en esto, ya me di cuenta que sí es real y pues bueno, animar a más gente para que esto siga fluyendo, ¿sale? Su dinero, su dinero, aquí están mis 10 mil pesos, sus 10 mil, gracias, muy contenta, muy contenta, soy Maite, ya la entregué, ok. Buenas tardes familia Good Life, soy Demetria Cruz de Morelia, Michoacán, estoy grabando este audio para darle las gracias a este gran proyecto por haberme adelantado una posición, le agradezco a Joel, a Cindy, a todo el equipo y los invito a participar entrando con más lugares, esto es verídico y hay que seguir adelante para el cierre, gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Efi Tobar y estoy muy agradecida con Good Life y con Joel por ser el iniciador de este proyecto, ya me depositaron una de mis inversiones, invito a todas las personas que gusten unirse a este proyecto, aquí sí es verdad, esta empresa sí es real, sí cumple, invito a todos, a todas las personas que gusten unirse a nosotros. Muchas gracias. Es una empresa seria, una empresa donde por medio de trabajo, de esfuerzo y de equipo y de responsabilidad vamos a poder llegar a tener una libertad financiera buena y pues bueno, realmente les agradezco mucho, recibí 10 mil pesos y pues bueno, yo solamente les digo a las personas que están a prueba o que están por pensarlo, no lo piensen, no es una... No es un movimiento como todos que se debe de ser rápido y que mete gente, aquí se debe de apoyar con gente efectivamente, pero vamos lentos, pero sabemos que estamos dando un paso firme para llegar al cierre. Este proyecto es de personas con una visión diferente, que son honorables, que son respetables y que tienen el sentimiento de apoyar a la demás gente. Entonces yo los invito, por favor, que se den la oportunidad, que nos den la oportunidad a los que estamos adentro de demostrar que hay gente que se puede juntar para poder llegar a una meta, ¿no? Les mando un saludo y pues la verdad es que estoy bien feliz con mis 100 mil y voy por los... por otro bono adelantado. Un saludo. Bye, bye. Hola, buenas tardes. Estoy aquí para dar mi testimonio de lo que es la empresa Goodlight. Esta empresa es de inversión y estoy muy contenta porque yo acabo de recibir mi inversión. Entonces yo invito a todas las personas que entren a este proyecto porque es muy bueno para todas nosotras, ¿verdad? Y para todos. Es una empresa muy, pues muy segura y es un proyecto que a todos nos va a beneficiar. Por eso yo invito a todas las personas que no están dentro de este proyecto y las que estamos dentro de este proyecto, ayudar a cerrar. Es muy importante porque de aquí vamos a beneficiarnos y vamos a tener un mejor futuro todos. Agradezco mucho a Goodlight porque acabo de recibir suerte para todos. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elisa Botello de la Ciudad de México. Mi líder es Pamela Flores. Quiero dar mi testimonio de que este fin de semana recibí mi primera posición adelantada de la empresa Goodlight. Quiero informarles que es verídico, que es confiable y sobre todo invitarlos a que participen y sobre todo a que trabajemos en equipo. Porque de esta forma podremos llegar al cierre de este gran proyecto, el cual nos va a traer la tan ansiada libertad financiera que todos nos merecemos. Pero esto solo lo vamos a poder lograr trabajando en equipo y confiando en que nuestro lema de por todos y para todos es la única forma para poder alcanzar nuestra meta. Que tengan buena tarde. Gracias.